Para cantarle un corrido a Mazatlán Yo sé que debemos cantar con todo el alma Para esta gente que es puro corazón A ver si llega mi canto a la montaña Hasta en el faro se escuche el acordeón Ay, qué bonito el patio del centenario Ay, qué bonita también su catedral Aquí hasta un pobre se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy fuereño, nacido aquí muy lejos Y sin embargo, le digo en mi cantar Que tienen todo, ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazatlán ¡Chemás! ¿Cómo están? Buenas tardes En realidad el día de hoy está muy padre Sí, efectivamente está muy padre Porque vean nada más dónde estamos Vean nada más el fondo increíble del Pacífico Mexicano Como ya pudieron ver en el título del video del día de hoy Estamos en Mazatlán Ya grabamos algunos videitos por acá De cosas que pueden hacer Ya les grabamos una opción de hotel y todo Pero en esta ocasión les traemos un video diferente Tenemos algunos videos como este de otros lugares También quisimos hacerlo en este lugar Porque hay varias cosas que ustedes es importante que sepan Para que no se los chamaquen en el intento Les vamos a hablar de cosas que no deben hacer Si vienen aquí a Mazatlán Y pues para los que no nos conocen Nosotros somos Adriana Yo soy Damián Y tenemos un muchachito muy bonito Que el día de hoy no vino Porque está en la escuela Que se llama Matías Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos Para que no perezcan en el intento Se empanquehacer Y sobre todo No se los chamaquen en el intento Así es que no se diga más así ¡Vénganse! Chavos, el primer punto Ya saben que aquí es súper famosísimo Ese medio de transporte Que es la pulmonía Bueno, todos estos puntos Nos hemos informado con nuestros amigos Agustín, Armando, Edgar y Cintia Que nos dijeron acá los tips mazatlecos Ellos son 100% mazatlecos Entonces pues ya No hay falla ahí Pero también este primero Que les estaba comentando mi babies Es por experiencia propia Porque lo vivimos La primera vez que venimos Hace unos meses La primera nochecita que llegamos Nos chamaquearon en el intento Y no queremos que les pase eso Y pues efectivamente Es preguntar ¿Cuánto les va a cobrar la pulmonía? La origa Que son las camionetitas esas rojas El taxi o igual Si no tienen otra opción Pues suben Pero siempre pregunten Antes de subirse Porque por ahí nos pasó Una experiencia mala Si nosotros en esa ocasión Nos subimos así sin preguntar Hicimos el recorrido Que tenemos que hacer Y nos la aplicaron muy fea Nos cobraron 600 pesos Por un recorrido Que no costaba Más de 200 pesos 20 minutos De verdad que siempre pregunten A cualquier medio de transporte Que vayan a utilizar Pregunten ¿Cuánto me va a cobrar? Voy a tal lado Porque luego lo ven a uno Inexperto Y dice Ah, te cobro 300 Cuando son recorridos Muy cortitos Chavos y pues otro punto También importante Ya se los hemos también mencionado En otros destinos turísticos En otros lugares Donde también hemos hecho turismo Nosotros Que es No vayan a esos desayunos No vayan a esas pláticas Donde les ofrecen El cielo, el mar Y las estrellas La mayoría de las personas Que conocemos Que han ido a este tipo De desayunos En los que les ofrecen Los tiempos compartidos De verdad Que después se arrepienten Bastante Porque es mucho El tiempo que les quitan Ahí Es como mucha presión La que sientan En ese momento Y las personas Luego que compran Si compran Esta parte Como que luego se arrepienten Porque realmente No conviene tanto Entonces Si ustedes no tienen La idea de comprar Ni nada No acepten desayuno En ningún lado Porque créanme Que no la van a pasar Tan padre Van a tener Un desayuno gratis Pero no la van a pasar Tan padre Ya saben No acepten desayunos No acepten Que la renta de un carro No acepten Que un paseo No acepten Que esas cosas Porque eso trae truco No se dejen chamaquear Por favor O si igual Hay alguien aquí Que le haya ido muy bien Pues también Dejen lo que va aquí En los comentarios Pero pues ya saben El 99% De las personas Dice que no está chido Chavos Y pues el siguiente punto También es muy importante Porque muchas de las personas Nosotros ya no somos De ese team Porque a los lugares A los que vamos No vamos a comprar recuerditos Ni le llevamos nada A la familia Ellos ya saben Que nosotros No llevamos recuerditos Ni llaveritos a nadie Si no imagínense Cuántos tendremos que comprar Y cuántas veces Entonces no lo hacemos Pero si ustedes son De que si llevan recuerditos Que el llaverito Que el imán Que las playeras Y ese tipo de cosas Una recomendación Que nos hicieron Es que no las compren En el malecón Normalmente los puestecitos Que están en el malecón Son un poquito más caros Si pueden comprarlos ahí No es que sea malo Sin embargo Si ustedes lo que quieren Es ahorrar Y no gastar tanto en eso Pues ese no es el lugar Para comprarlos Nos dijeron Que tenían que ir Al mercado Pino Suárez En ese lugar Van a encontrar Muchísimos recuerditos Con mejores precios Si efectivamente Ya saben Que no les recomendamos Por ahí ir al malecón O ir a tiendas Como los que están En los hoteles O ir a tiendas Que están como muy concurridas En la zona hotelera O algo así Mejor váyanse al centro De hecho Entonces un desayuno Ahí rico Barato Y pasen allá Los recuerdos De El Mercadito Chavos Otra recomendación Importante Que luego nos preguntan Oigan Pero si me voy A un hotel Así o asá Esta es la recomendación Que les queremos hacer Sobre todo Para aquellas personas Que vengan Que irse al faro Que irse a la isla Venados A la isla de la piedra Si tienen pensado Salir Y conocer Lo mejor Es que no vengan A un hotel Todo incluido Por ejemplo En esta ocasión Nosotros venimos En un hotel Todo incluido Y pues la verdad No estuvimos En el hotel Casi nunca Lo contratamos así Aunque ya sabíamos Que íbamos a estar saliendo Todos los días Pero por la cuestión De que a la hora De llegar Sin poder cenar O de temprano Podernos ir Ya desayunados Y así Ustedes quieren ahorrarse Un poquito más No contraten Un todo incluido Contraten un hotel Solo hospedaje Y de verdad Inviertan muchísimo Tiempo en conocer Porque no solo hay playas Sino hay muchas cosas Aquí que pueden conocer Tiene mucha historia La ciudad Tiene callejones Muy bonitos Entonces aquí es para que se pasen Por muchos días Si efectivamente Gracias a nuestro amigo Agustín Y a Armando Por ahí que nos llevaron A un city tour pequeño De verdad Nos quedamos así Con la boca abierta Porque yo en lo personal Pensé que Mazatlán Solo era la playa La zona hotelera Y el malecón Y ya Pero de verdad Tiene un montonal De cosas por hacer Si ustedes son de ese team Que les encanta Como explorar O buscar No agarren un todo incluido O si son de los que quieren descansar Pues también está la opción De agarar un todo incluido Y pues el siguiente punto Tiene que ver un poquito Con lo que acabamos De mencionar en el anterior Y es que No vengan por poquitos días Noches nada más Por dos noches De verdad que este lugar Si debemos dedicarle Por lo menos Por lo menos unos cinco días O si es posible Una semana Una semana Porque les aseguro Que tienen muchas cosas Que hacer Muchas cosas que conocer Y como les repito No solamente es de playa También hay cosas de historia Hay varias cosas Que ustedes pueden hacer En este lugar Irse a miradores Así Muchísimas cosas Que ustedes pueden hacer aquí Entonces unos cinco días Por lo menos Sería lo ideal De hecho Si ustedes nos preguntan También hay muchas cosas Cerquita por aquí Nos dijo nuestro amigo Arman y Agustín Que el quelite El quelite es como Un centro de comida Así de gorditas Como tipo campirano Los mariscos sobre todo Entonces pues Hay un montonal de cosas Y no les va a alcanzar Con dos o tres días Inviertanle un poquito más Y no se van a arrepentir Chavos Otro tip que les podemos dar Es que no renten un auto Sabemos que la cuestión del auto Facilita mucho las cosas Sin embargo Nosotros por ejemplo En Cancún Si se los recomendamos Porque Cancún El medio de transporte Ya sea en taxi O camionetas O lo que sea Es un poquito caro Entonces rentar un auto Es lo mejor Pero acá en este caso No Hay muchos medios de transporte Y no son nada caros Aquí pueden agarrar un taxi Pueden agarrar una pulmonía Pueden agarrar un Uber Pueden tomar el transporte público Y todos ellos son Súper económicos Nada más recuerden Siempre preguntar el precio Antes de subirse Y pues sí Muy importante Pueden llegar en cualquier Medio de transporte A cualquier lugar Entonces no recomendamos Mucho la renta de auto Que es más cómoda Obviamente Pero pues si quieren ahorrar Ahí un dinerillo o algo No renten auto Y mejor no se inviértan En unos variscos acá En una banda O algo por el estilo Y por cierto también Nosotros ya tuvimos Esa experiencia de una banda Contratamos una banda Más o menos Como por 10 canciones Y fueron no 12 ¿Cuántos fueron? 12, 15 Bueno no me acuerdo Pero fueron varias canciones Y fueron 3 mil pesos Y la hora la tenían En 5 mil pesos Y la hora son 25 canciones Entonces pues Si quieren no sé Vivir la experiencia Alguna vez en su vida Pueden contratar una banda Pero eso sí Pregunten antes De que empiecen a tocar Porque luego llegan Y cómo ve esta La otra Y así y todo Y de repente Son 300 pesos ¿Cómo ve? Sí, le empezamos Sí Y pasa Empiezan a tocar Y tú apenas estás viendo A ver si tú eres los 300 ¿No? Entonces asegúrense bien De esa parte Chamos otra cosa Que no deben hacer Al venir aquí Es dejar de ir A un mirador Aquí en Mazatlán Hay varios miradores Y cualquiera de esos Que ustedes vayan a ver Un amanecer O un atardecer Créanme que No lo van a agradecer De hecho en la cuenta De TikTok La baby se acaba De subir un video Y vayan a verlo Así es un atardecer Súper chido Y hasta se ve así Como editado Con filtros Como si le hubiera puesto Filtros exactos Ahí es un video Así natural De verdad Que no se pueden perder Los amaneceres O atardeceres Aquí en el Pacífico Porque son preciosísimos Y de hecho En esta última ocasión Nosotros no habíamos sido Un mirador Que es el de la cremería ¿Qué es el de la nevería? La nevería El cerro de la nevería Y gracias a nuestro amigo Agustín y Arman Nos llevaron Y unas vistas increíbles De verdad No hemos visto eso Y hasta Pone la piel chinito otra vez Está muy chido No dejen de ir A uno de esos lugares Por favor Chavos Y otra cosa Súper importante Es que si ustedes Están planeando Venir a Mazatlán Chequen muy bien La cuestión del clima En los meses de julio A septiembre Fue los que nos comentaron Suele ser La temporada de lluvia Entonces si piensan Venir en esos meses Nada más checar bien La cuestión del clima Para que no les vaya a tocar Clima lluvioso Porque por ahí Nos platicaron Que aquí en Mazatlán Suele inundarse bastantito Aquí en la zona dorada Se inunda Entonces Para que eviten Como que esos conflictos De no poder ni siquiera salir Porque está todo inundado O así Pues nada más checar bien La cuestión del clima O vénganse en Semanita Santa Por ahí de enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio Esos meses son ideales Para venir aquí Sí, efectivamente también Si tienen alguna vez oportunidad Vénganse al carnaval Con sus amigos también Ahí de Punto y Viaja Ya grabaron un video Y pues se ve muy chido Mucha gente Mucho ambiente Y pues yo creo que alguna vez También tenemos que venir aquí a Mazatlán A un carnaval Es una fiesta increíble Muchos carros alegóricos Muy colorido Mucho ambiente Mucha banda Y todo eso está muy chica Algo que a nosotros Nos gusta mucho de esta ciudad Es precisamente eso El ambiente No es una playa como todas Aquí siento que la gente Es demasiado alegre Demasiado fiestera Donde quiera que vayas Hay música No solamente de banda Hay música de muchos tipos Sin embargo Pues sí predomina la banda Pero de verdad Que nos encanta Por eso esta ciudad Porque es una ciudad Muy alegre Muy fiestera Y aunque tú no vengas En plan de fiesta Pues te animan La verdad que te animas aquí Entras en ambiente Aquí en Mazatlán Sí de hecho yo soy rocker Y hasta estaba cantando banda Así que chavos De verdad esperemos que este video Les sirva Para aquellos que están planeando Sus próximas vacaciones Aquí en Mazatlán Tomen en cuenta Estos tips Que les sirva Que les ayude Que les haya gustado este video Si les gustó No olviden darle like Suscribirse aquí abajito Si no lo han hecho Y dejarnos sus comentarios Si alguno de ustedes Tienen otro punto que digan Esto no deben de hacer Al venir a Mazatlán Déjenlo aquí en los comentarios Para nosotros leerlo Y tomarlo en cuenta También para nuestras próximas visitas Y que todos los demás También puedan leerlos Muchas gracias por ver este video Los queremos un chingo Y namasté Los queremos ver viajar Muchas gracias Y a la bimbo Nos vemos hasta la que sigue Bye Bye Ustedes un orgullo El gran orgullo De ser de Mazatlán